Muy bien mi gente del canal, este es el video numero 2 de la Samsung A32, el cual presentaba la falla de imagen doble, este televisor llegó mi taller con la típica falla de televisor estaba muerto, pero hacer las mediciones correspondientes nos dimos cuenta que la MAI estaba dañada, pero cuando repasamos la MAI, nos dimos cuenta que hay problemas de imagen, imagen doble, ahora bien nosotros vamos a manipular una resistencia, estoy aquí en esta sesión, el segundo que puedo demostrar es la resistencia R48, la vamos a manipular, segundo que aquí es un puente, un fusible. Muy bien mi gente del canal, hemos manipulado la resistencia que le conté, según ahí la muestra, la hemos manipulado, hasta llegar a los 470 kilos, y según vemos la imagen, ya no tenemos imagen doble, ya la imagen no esta doble gente, pero existe otra falla, existe esta establecida, esta establecida, este por lo menos sera el video numero 2, de esta falla, osea que me queda otro video, donde yo logro, estabilizar los colores de la imagen, según se pueden percibir, a la orilla, se notan rayitas de colores, es decir, que tambien hay una falla, en el conveysor de CDC, la cual tendre que rastrear, y darle su opción. Voy a poner una antena, para que puedan percibir, como se ve la imagen. Ya no tenemos imagen doble, ya no hay parpadeo, pero, vemos que tenemos pantalla blanca, el rastro de color en la orilla, y voy en el video, esperamos un video numero 3, para resolver esta falla, este es el numero 2, Mario Electronica Tutoriales.